Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. El próximo 12 de septiembre se realizará el proceso electoral para la elección de representantes del estamento estudiantil. El estudiante Camilo Galvis es el único inscrito en la convocatoria para elegir representante del consejo directivo. La frase completa de nosotros es pontifiche y el elogán es UPB, unidos por un bienestar, porque queremos que la situación de los estudiantes sea acá más amena, que se sientan más orgullosos. Entonces, una de las posibilidades que tenemos es que los departamentos, todas las carreras escogen su representante estudiantil. Y la idea es que trabajemos en llave con ellos, que Artica Estefani les va a decir más o menos cómo, para que sea algo mancomunado y que el representante de los estudiantes se note. Otra cosa, nosotros vemos que en bienestar universitario hay propuestas excelentes y atractivas, pero no hay lo suficientemente cupos para poderse inscribir los chicos. Entonces, queremos hacer la alianza con el Instituto de Cultura para que tú puedas hacer las clases que quieras de piano, violín, saxofón, lo que quieras hacer en la Biblioteca Turbay, te valgan las horas culturales y además hayan unos precios especiales por ser estudiante UPB. Invitamos a todos los estudiantes a que voten por el consejo, tanto directivo como el académico. Es algo muy importante y que los va a beneficiar a todos. Que ellos estén muy pendientes, que no solamente estén pendientes por votar, sino que si tienen alguna propuesta o algo que ellos quieran, que nos lo comenten a nosotros. La responsabilidad de los miembros del estamento estudiantil implica un compromiso con todos los miembros de la universidad para velar por el bienestar e interés de los mismos. Igualmente, los representantes al consejo estudiantil y directivo quieren el compromiso de actuar conforme a nuestros valores institucionales. Tengo cuatro herramientas para trabajar durante mi tiempo como representante. La primera es fomentar la academia a través de los foros que se llevan a cabo entre cada facultad. Eso quiere decir que los estudiantes puedan acceder a los foros, que dentro del tiempo del estudio de cada semestre tengamos dos eventos por facultad. Los candidatos quieren llegar juntos a ser los representantes de los estudiantes frente al consejo académico y directivo para buscar ser escuchados y lograr más beneficios que resalten a la comunidad bolivariana en todo Santander. Recuerden que si desean postularse como representantes, deben adquirir un formulario de inscripción en la oficina de Secretaría General. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. La estudiante Andrea Juliana Niño Ramos, de Ingeniería Industrial, que asistió el semestre pasado al curso de verano en la Universidad de Tennessee, ofreció un conversatorio sobre su experiencia académica en esta universidad. Estuve haciendo un curso de manufactura esbelta, en el que teníamos clase de manufactura esbelta y aparte trabajábamos en una empresa y le hacíamos un proyecto para solucionarles un problema. Bueno, pues es una experiencia de vida y aparte pues muchísimo conocimiento, yo pienso que se gana en todos los aspectos porque pues vivimos al estilo estudiante de Estados Unidos, que fue pues una experiencia muy diferente a la que pues yo vivo normalmente acá y aparte pues tuvimos clases con gente experta, con personas con doctorado, entonces pues eso aparte de darte conocimiento te das cuenta que hay mucha gente preparada y que tú puedes llegar a también ser igual. En el transcurso del 2014, 136 estudiantes han desarrollado experiencias culturales, pasantías internacionales, cursos de idiomas, programas de doble título y semestres de intercambios nacionales e internacionales a partir de los convenios que la UPU Caramanga ha generado para toda la comunidad universitaria. Les digo que no tienen limitaciones ni de semestre ni de conocimiento, pues todos estamos abiertos a aprender, ya se empieza como si nadie supiera nada, entonces pues no se exige pues un nivel de conocimiento, sí las ganas de tener esa experiencia y aparte pues en un mes que te certifiquen el link, que no es algo muy común todavía en el mundo, es muy bueno. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. Desde el Laboratorio de Automatización, un laboratorio integrado por las Facultades de Ingeniería Industrial, Mecánica y Electrónica, nace la iniciativa de calcular el consumo de energía que genera el aire acondicionado del edificio K y realizar una compensación ambiental en cuanto a emisiones de CO2 dado el consumo de este sistema. Bueno, la producción de energía eléctrica a partir de la quema de combustibles fósiles es una de las más utilizadas a nivel mundial, seguida tal vez por la hidroeléctrica, después la nuclear y después algunas alternativas que ya habrán escuchado alguna vez pero que aún no son de uso generalizado. Este proceso en las plantas termoeléctricas utiliza la energía en forma de calor, se produce por la reacción de combustión para evaporar agua y producir un vapor de alta calidad que va a impulsar unas turbinas y esas turbinas al girar van a producir una corriente eléctrica, o sea, así en términos sencillos. Entonces, por obvias razones, pues, va a producir grandes emisiones de CO2. Como cualquier proceso de combustión, los principales productos son energía, por supuesto, que es el propósito principal, y CO2 y agua. Entonces, por esas razones que es un gran emisor. El laboratorio de automatización le apuesta a un consumo de energía más saludable y que compense su consumo de carbono. Se espera que a futuro, este proyecto pueda ser realizado en todas las oficinas del campus universitario. Bueno, la idea es apoyar la iniciativa que se está desarrollando desde el laboratorio de automatización frente al consumo energético que genera el aire acondicionado del bloque K. La idea es que ellos tienen unos datos que son muy importantes cuantificar y eso como lo estamos transformando en emisiones. O sea, el consumo energético en últimas, nosotros en el tema ambiental, lo llevamos a emisiones a la atmósfera. Estas emisiones a la atmósfera traducidas en CO2, lo que, digamos, el apoyo que nosotros queremos brindar a la iniciativa, es cómo la universidad puede llegar a compensar esas emisiones. O sea, eso no es una huella, se le conoce como una huella de carbono, que es responsabilidad propia de todas las instituciones. Entonces, cómo nosotros podemos generar esa compensación de esa huella. Entonces, hablábamos un poco del tipo de especie que queremos, de pronto en algún momento plantar, obviamente tenemos que hacerle el mantenimiento a esa especie, una adecuada elección de la especie, porque no todas captan igual cantidad de CO2, no todas son nativas, no todas tienen el mismo mantenimiento. Entonces, es necesario que, digamos, que trabajemos un poco en eso. Los primeros datos que tenemos, estamos oscilando alrededor de entre 3 y 4 árboles por el promedio consumo mensual, perdón, semanal. Es decir, que lo que consume el aire acondicionado en la universidad, perdón, en el bloque K, tendríamos que mantener por lo menos por 20 años, 3 árboles o 4 árboles para poder compensar esa huella de carbono. Teniendo en cuenta el consumo promedio semanal de este sistema, obtenemos un valor de 8,451.4 kilovatios hora semana, los cuales nos arrogarían un dato aproximado de 0.83 árboles relacionados en cuanto a la especie de tipo algarrobo. Para compensar todo este consumo y toda la cantidad de emisiones de CO2 que se generan por este consumo eléctrico, deberíamos plantar esa cantidad de árboles y mantenerlas durante 20 años. O sea, asegurar que su ciclo de vida alcance al menos 20 años. Pues esta es una iniciativa que nace desde el Laboratorio de Automatización y que queremos darle a conocer a toda la comunidad UPV para tenerlo en cuenta, disminuir los índices de consumo de energía eléctrica y pues que toda la comunidad tome conciencia respecto a esta clase de consumos. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPV.